No, pero para ver el tipo, no, o sea... Mirá. La etiqueta de la ropa. Muy bien. Tan temprano en la mañana, no puedo creerlo. Vos sabés que yo los tengo, ¿no? A él lo tengo más que a ella. A él lo tengo mucho más que a ella. No hace falta el globo terráqueo, ¿eh? Nos pondría, nos vendría bien. Sí, si le invocás a este, te paso el mando, ¿eh? Y yo para el día de perdidos, me voy para el piso y vos te venís a hacerlo, seguro. Jarito, Jarito, Jarito. Si le invocás... Bueno. Bueno, vamos acá con la ronda de preguntas, ¿no? Bien. ¿Cómo no? Bueno, arranco yo. Ahí está el globo. Yo voy a arrancar con el tema del momento. El tema del momento es el virus Zika. Sí. Entonces yo voy a arrancar por ahí. El país de los perdidos en la ciudad de hoy es uno de los directamente afectados por esta epidemia del virus Zika. ¿Qué es la isla? No. Muy bien. O sea, que descartamos. Bien. Muy bien. Región. ¿Su país? Ah, de nada, ¿eh? De nada, de nada, de nada. ¿Es una isla? Qué golazo. No. ¿No? No más. Yo voy a por ahí también. Era una buena pregunta. Si la respuesta era sí, era un preguntón. Fue no. Y bueno. Descartamos la isla, ¿viste? Descartamos la borriti, el globo. Marchamos, sí. Martín García. Martín García, sí. Bueno. Isla de Flores. Me toca a mí. Para nosotros, ¿es barato ir de compras en el país de origen? Bien, pregunta de mujer. ¿Qué? ¿Mono? No seas sexista. A ver. No necesariamente. Y entre un sí y un no, creo que tiraría más para un sí. ¿Un sí? O sea, no es recontra barato, pero nos puede favorecer. Ahí va. Algo así. Algo así. Me desorientó esa respuesta. Porque hoy en día no es barato. Yo la verdad, me voy a poner un poquito más exigente de este lado. La respuesta tiene que ser sí o no. En realidad es muy mala tu pregunta. Es que todo es más barato que Uruguay, ¿no? Claro, por eso. Bueno, entonces yo creo que está bien. Pero el concepto es... Pará, pero el concepto es... Claro, es eso. Cuando vos decides de compra, el concepto es voy y con 200 dólares me traigo. Tengo una valija llena de ropa. Esa es la pregunta de Vila. No, por ejemplo, si vas a Estados Unidos te podés traer mucha ropa. Si vas, por ejemplo, a España podés aprovechar las liquidaciones porque es mucho más barato. Si vas quizás a Suiza o a Londres es carísima, por ejemplo, no sé. Muy bien, entonces la respuesta es sí. La respuesta es sí. No te enojes, Annie. La respuesta es sí. Muy bien. La respuesta es sí. No te enojes, Annie. La respuesta es sí. No, no, no. Una vez que una pregunta inteligente... Muy bien. Sí, sí. La respuesta es sí. Lu va a preguntar ahora. Vamos, Lu, que siempre las preguntas de Lu son como... También marcan ahí. Bueno, no me pongan, no me pongan, porque hoy estoy... Bueno, ¿no te alcanza con lo alta que yo, que además estás con una almohadona abajo, digo yo? ¿Por qué no quieres decir eso? Pero la queme. Es comodidad. Es comodidad. Hasta sentada, ¿quieres ir ahí? ¿Su país de origen es el que se encuentra más al norte? ¿Es el último país de América del Norte? Pero eso es como decirle... Ya le preguntaste. Esa, pero bueno. Está el país. No, creo que no la podemos contestar. No, es el país más al extremo de América del Norte. Me están botoneando de arriba. Sí, esa pregunta no vale. Porque sí, condiciona mucho el juego, Lucía. Por favor. No. Usted no se meta. Usted es un participante. Perdón. Yo soy el campeón defensor, así que soy yo el que pone las reglas a partir de ahí. No hay disparate. Bueno, la cambio. En su país de origen, el idioma principal es el inglés. No. Bien. Ah, la pelota. I got it. I got it. El mono se mete en todo. Está complicando la realidad. ¿Para quién le toca ahora al mono o a Martín? Las compras me mataron las compras. Le toca al ganador de la semana pasada. Bueno, mono, no te pilles. No por ser mala, pero desconfío en eso. ¿Cómo, mi amor? ¿Del idioma? No me digas, mi amor. ¡Opa! ¡Opa! Hoy, Mila está. Está bien, pon una pared. Ya está, una separación. Ay, si no me conoces como Martín, no es culpa mía, André. Vamos con mi pregunta, Martín, querida. La pregunta es... Tira besos. En su país, ¿hay muchos apellidos difíciles de pronunciar? ¿Puedo decir campeón? Sí. Tomá, para vos, Merugenia. Tomá. Tomá. Fa. Ah, porque hay re pocos que son difíciles de pronunciar. Un momento yo me de vuelta, no los quiero. Pero, perdón, me perdí con algo. El inglés dijo que no, ¿no? Que no, no. El inglés dijo que no. Muy bien. Las compras baratas. No, no es que no hablen inglés, sino que el idioma principal no es el inglés. No es el inglés. Esa fue la respuesta. Las compras baratas me descolocó totalmente. Sí, absolutamente. Porque yo tendría que tener un mapamundi de shopping. Y no lo tengo, la verdad. Yo no lo tengo. Martincito, Martincito, tenés toda la responsabilidad de dar el último empujoncito para que Marti marche de vuelta. Voy a ir por el lado del deporte, a ver si podemos arrinconarlo. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Hay algún ídolo mundial que esté triunfando en Europa o en algún equipo fuerte mundial que haya nacido en ese país? ¿Estás hablando de fútbol específicamente? Fútbol, sí, fútbol. Ídolo, 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 estamos hablando de nueve, diez jugadores, no más. Mirá, voy a ser tan buena, tan buena, tan buena, que voy a responderte así. No hay un ídolo mundial del deporte de fútbol, pero sí del deporte general. Soy tan buena. Sí, se ve que estás buena, Martín. Allá te vos manos, atrevido. Ah, puede ser. No sé, se me ocurre el atletismo. Tenis. Tenis. Ah, sí, deporte hay un montón. Un ídolo mundial del deporte. ¿Podemos hacer una pregunta más? Producción, ¿podemos hacer una pregunta más? ¿Nos pueden dar la posibilidad de una pregunta más? Sí. Increíble. ¿Y por qué la vas a hacer vos? Disculpame. Una más porque con esa ayudita que les di. Yo le dije puedo, le dije podemos. Ah. Perdón. Es más, estoy pensando que la pregunta la puede hacer alguien desde el control, capaz. Ah, sí. Bien. El control tiene ganas de colaborar hoy porque el control tira, abuelazos. Está de abajo el control. Sí. Igual se ríe. Siempre tiran y tiran y tiran y nos resongan a nosotros por las preguntas. Tienen pinta de tener plaza arriba. ¿Podría el control plantear una pregunta? Sí, o el que haga la pregunta que vivique un poco en el mapa porque no sé para qué la voy a buscar. Son todos borrachos en el control y quieren apuntar por un trago de alcohol. ¿Vos pará? No, pero no puedo decir qué trago. Sí, yo no conozco dos tragos, digo. No, la cerveza o algo de eso, no sé, capaz que. Vamos a darle, vamos a darle. Si se caracteriza por tener playas paradisíacas. Vamos a darle al trago, ahí va. O cosa directamente. A ver, el control pregunta. El control pregunta. Sí, en el país hay una bebida, un trago, bebida y o trago, así como súper emblemático, viste, que vos asocies ese trago con un país. Sí. Podría dar un ejemplo, podría dar un ejemplo. Pisco, Chile, Perú, ahí. Ron, Cuba. Exacto. Y hasta ahí la dejamos. Café, Colombia. Muy bien. ¿Alcohólica no era? La respuesta es no. Está, listo, la tengo. Pero ¿por qué no estás un poco la... El caballo loco. ¿Se puede una más? ¿Se puede una más? Sí. ¿Y quién la hace? Sí, sí, sí. Nos dan el ok en producción. Creo que nos merecemos una pregunta porque en realidad sigue siendo muy amplio. Pero si todos me piden, por favor. Tiren ideas, tiren ideas. A ver, alguien se lo pide una pregunta. Muy bien. Andy tiene una pregunta interesante. No, no. No sé si... Por lo menos saco varios países de acá. A ver, dale. Si tiene costa. Si tiene costa. El país tiene costa. ¿Por qué no lo hacemos más específico? Si tiene salida, te termina o sea. No, ya está. Pero ya más específico. Si tiene costa, no. Estamos haciendo preguntas. Tenemos bonus track. Hoy te puedo recordar. Tenemos bonus track. Los muchachos quieren hacer un city tour, ¿saben? Lo tenemos que hacer cuatro horas. Vamos arriba. Bueno, muy bien. ¿Tiene costa o no tiene costa el país? La respuesta es... No. Ah, la pelota. Bien, da, pero Karim viene varios. Pasá el mapa después. Andy, dale. Tirá el globo para este pará. Pará, y que nos resulte barato ir a comprar. La verdad que a mí la de las compras me... Martina, ¿estás segura de esa respuesta que dijiste, no? Sí, sí. Es más barato de ir ahora. Andy, prestame el globo. Prestame el globo, Andy. ¿Vos ya estuviste de viaje hace poco, Martina? Andy. Por ejemplo, en Europa, recientemente no. No, no, hace unos años. Pero tengo claro algunos países, en general, ¿no? En el mundo, que por ahí hay cosas que son sensiblemente más baratas. Andy. Y bueno, está. Cuando me preguntó... A ver, cuando me dijeron lo de la pregunta, me dijeron, ¿no? Hay liquidaciones en Estados Unidos, hay liquidaciones en España, qué sé yo. Sí, claro, liquidaciones en todo el mundo, pero las liquidaciones dependen de... Y qué hay en estos lados. Y ustedes tienen que ver cómo plantearon la pregunta. Yo respondo en función de lo que me dijeron. Está bien, está bien. Ponete botona nomás que... Si no se te ocurre en ningún país, Figueredo, no me entiendes. Si no se me ocurre en un montón, voy a pedirle una mano a Estela Hinchuk, si me permiten, porque este globo terráqueo, o sea... Además arrancás vos. No veo ni los continentes. Arrancás vos. Yo me quisiera poner más. No, esto está tremendo. Nos fuimos a Europa. Yo me fui a Europa. Yo también. Sí, yo también estoy buscando. No, no hablaba... No, el idioma principal no era inglés. ¿No? ¿Vos te dan primero? Sí, dale. ¿Se puede cambiar el orden? No sé, hay que preguntarle a nuestra producción. Siempre yo primero. Eso es una maldita decisión. ¿Se puede hacer al revés el orden? El mono ya lo tiene. ¿Cambiar al revés? Bueno, muy bien. Ah, del revés, sí, los dejo. Del último, ¿no? Los dejo, los dejo, yo los dejo. Yo te voy a decir algo. La de los apellidos es clave. No, el director no dice que no, que el orden siempre es el mismo. Ah. El orden siempre es el mismo. Bueno, muy bien. A ver. Yo voy a jugármela y estoy entre dos países. Yo estoy entre dos países. Yo te voy a seguir, ¿eh? Mostrame la cara. Estoy más perdida que nunca hoy, ¿eh? Bueno, muy bien. Para mí son de la tierra de Nole. Para mí son de la tierra de Nole. Pero eran apellidos que son difíciles de nombrar. Nole es muy fácil. Nole. No, no. Yo digo de Novak Djokovic. Ah. Novak Djokovic. Voy por Serbia. Bien. ¡Pah! Por Serbia. Bien. Después pasa en el globo porque no tengo ni idea de lo que voy a decir. Voy por Serbia. ¿Cuándo me puedo reír ahora o después? Reíte cuando quieras. ¿Servia tiene costa? Pero yo soy guapo. ¿Tiene costa Serbia? No, no tiene costa. ¿No tiene costa? Me está diciendo Juan que tiene costa. ¿Tiene costa Serbia? No sé. ¿No tiene costa Serbia? No, no tiene costa. No tiene costa. No me entregué en el cojo. ¿Vos era barato ir a Serbia? No, ir no, pero no mezcle. No, ir no, digo comprar. Y no tengo ni idea. Pero no es como un lugar como para ir a comprar. Claro, la respuesta de ella fue vaga también. Fue la liquidación, qué coso. Son preguntas que me marean. Por favor, ¿querés a preguntar? Vale, por favor. Globo, hazme un globo, ey. Te toca, Kuka. No sé qué. La verdad hoy estoy perdida. No sé qué hacer. It's your problem. ¿Polonia tiene salida al mar? No. No, no. Polonia no tiene. Tiene Lewandowski. Tiene ídolo poli. Sí, tienes alguna razón. No te gusta ese corte. ¿A vos te parece que en ese momento Martina se acordaba de Lewandowski? No creo. Con todo respeto, ¿no? Digo, pero... Está, pero de otro deporte también se acuerda de Polonia. Pero capaz que... ¿Eh? No, no, no. ¿What the last? Yo no digo que sea polaco. Yo digo que... Polaco, Gocinich. No sé, para pasar voy a decir Polonia que no. Polonia, muy bien. Kuka fue por Polonia. Polonia tiene costa. ¿Tiene costa Polonia? Bueno, Martina. Qué lástima. ¿Querés ver el mapa? No, no. A ver, Vila, pasame. Vila, pasame. Vila, es la culpable de meter la inquietud. Yo digo Austria. Austria. Yo pensé en Austria, pero en Austria, ¿cuál es tu idioma? No, en Austria, básicamente, alemán. Ya contestó, qué lástima. Barato para comprar. Los de Austria son los australianos, ¿no? Para mí tenemos que olvidarnos del barato. Bueno, yo voy con... Ah, no, falta... Andy, ¿vos lo dijiste? Sí, dijo Austria. Hungría. 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 ¿Mono? Bien. ¿Bonito? Bueno. Yo voy a ir por el siguiente país, que es Bélgica. Muy bien. Muy bien. Y ahora le toca a Martín Angiolini. Yo voy a ir con Figueredo. Serbia. Muy bien. Bueno, tenemos dos Serbia. ¿El control qué dice? El control es por Serbia. Yo le voy a decir mi plan B. Mi plan B era Suiza. Yo me calenté con el ídolo del deporte. Sí, pero Suiza tiene un poco de costado. Suiza es uno de los países más caros del mundo. Pero es carísimo, mi negro. Bueno, está bien, pero están en la liquidación. Yo qué sé. No, no, no. Pero la liquidación es una... Yo te digo una cosa. Porque el ídolo deportivo, con respeto. En Austria, ¿cuál es el ídolo deportivo así austríaco a nivel mundial? No sé, pero... ¿En Guadaluña tampoco? ¿En Hungría tampoco? A ver, mono. ¿Cuál es el ídolo belga del momento? Eden Hazard. El número de futbolistas. De Chessy. Pero no es futbolista. Lo que dijo ella para mí no es futbolista. Yo te voy a contar una cosa, mi querido. Se le iluminó la cara cuando habló del ídolo deportivo. Yo iba a ir con Serbia. Pero como vos sabrás, mi regla principal en el perdido es que yo no me caso con nadie. Si otro lo dice, yo me puedo a otro lado. Porque o gano yo solo o pierdo. Yo no comparto las victorias. Muy bien. Mi plan B era Suiza, pero está, marché. Pero ahí Suiza tiene alguna salida. Roger Federer, por favor. Pero Costa no tiene. Costa, Costa no tiene. No, Costa, Costa no, pero tiene. A ver si tiene cara. Está con cara de contenta. Y Bélgica, y Bélgica creo que tiene costita. Y bueno, si todos miran el globo de terreno que me lo llevó, así cualquiera, ¿sabes? No, no, pero usted tendría que saber. Yo no miré el globo de terreno para la cosa. Miré para recordarme de algunos países. Por favor. Bueno, muy bien. Bueno. Martina, toda tuya. ¿Hay un ganador, Martina? No, no. ¿Entre las respuestas? Debe decir algo. Debe decir algo. Marchamos. Sea grande que tiene esta flaca. Probablemente este sea el último perdidos en la ciudad de este año. No, no, ¿qué? Arrancaba. Comiste, comiste. ¿Por qué? Marchaste. ¿Por qué? No te puedo creer. Marchaste. Estamos de luto, estamos de luto. Es un día muy triste. ¿Por qué? Espero que nos acompañen en el sentimiento. ¿Quién ganó? No, mentira que ganaste vos. Por favor, pido un minuto de silencio. En honor a toda mi labor. ¿Qué pasó? Estoy inquieto. Haciendo lo mejor que puedo para derrotar a la persona que ya estaba caída, ¿no? Pero que de repente, de la nada, no sé cómo, este 2016, le ha sentado bien. Bueno, decílo. ¿Quién ganó? ¿Ganó nomás? Ale. ¿De dónde estás? Serbia. ¡Oh! ¡Serbia, Serbia! ¡Sí, querido! ¡No, yo, Libri, no, que estés! ¡No! ¡No! ¡No se puede cocinar! ¡El equipo de Figueredo va a arrancar! Está, no juego más. Muy bien el control. No quiero ser más perdidos en la ciudad. Y muy bien la pregunta del ídolo deportivo. Porque esa fue la pregunta de Estrabate Muelos. Sí, ya pensé enseguida. Pero en el diablo, Pich. Muy bien la pregunta del ídolo deportivo. Mentira. Si yo hubiera contestado la pregunta de Martín, hubiera dicho no. No hay ningún ídolo de fútbol deportivo. Pero como fui tan buena, dije, un ídolo mundial. Y bueno, es lo que digo. Porque fui buena, pero no sé, porque me arrepiento, me arrepiento totalmente. Ahí era Fiso Servia, ahí era Fiso Servia. Ahí era Fiso Servia. Ahora, ¿cómo están los precios en Servia? No tenemos ni idea. Felicitaciones. Martina, ¿vos sabés cómo están los precios en Servia? Sí, bueno, pero es muy difícil. Pará, pero en serio, Servia, Polonia, son países que son baratos, ¿eh? Polonia, por ejemplo, es de los países más baratos de Europa. Así que sí, sensiblemente más baratos. Bueno, vamos a conocerlos un poquito, ¿eh? Vamos a conocerlos un poquito. ¿Quieren preguntarle acerca de algo? What's your name? Rashko. Rashko. Milana. Y Milana. Están acá, ellos me contaban que estuvieron en Cabo Polonio y ahora mañana cruzan, este, por Bokehus a Buenos Aires. Are you enjoying Uruguay? Yes, very much. The sun is amazing and you have an excellent seaside. And pretty good food. Le gusta la costa y la comida. Le gusta mucho la comida, la costa. ¿Cómo llegaron acá, Martín? Y el clima, ¿no? ¿Por qué eligieron Uruguay? ¿Por qué eligieron Uruguay? ¿Por qué? ¿Por qué aquí? They told us the beaches are better. No, no, no. O I told you. Argentina. Ah. En Argentina, la verdad de la persona. I have to go to Cabo Polonio. You have to be in Argentina, then you cross and then you return. Because there are flights in three, four days, so we're going back to winter. What's next? I have to film a movie. Oh, nice. Are you an actor? No, director. Oh, ok. Estamos en un director de cine que va a filmar and you are recording the movie in Argentina? No, no, in Serbia, yeah. So this is vacation to get ready, relax and then start shooting. Very nice. Thank you very much for your time. No problem. Muy bien, Martín. Así que acá les tenemos la pareja, entonces que se prepare y se relaja. Muy bien. Esperá, esperá. Su rodaje allá. No por nada, Martín. No por nada, Martín.